qué tal estamos en ajalpan y nos dirigimos a las tradicionales ofrendas de cada año estamos en octubre del 2023 así es ciudad de ajalpan por supuesto sean todos más que bienvenidos no olvides suscribirte a nuestro canal dale un like por ahí deja un comentario por supuesto que sí excelente estilo barroco por acá esto por lo regular cada año se hace una competencia entre quien tiene las características y elementos de una ofrenda aquí en la ciudad de ajalpan así es que vamos a dar un pequeño paseo igual y también ya te has dado una vuelta por acá para ver estas calaveras que han colocado en este parque así es por allá puestos de comida y mira vamos viendo cómo colocan estas ofrendas al fondo por allá se ven en este parque así es una ofrenda de de conafe augural acá está el jefe aquí está nuestro nuestro director aquí está el jefe aquí está el jefe Gracias.